El proyecto surge ya hace unos años desde el Espacio Curricular de Construcción de Ciudadanía e Identidad de tercer año de la Escuela Manuel Begrano, número 23. Surge hace unos años porque trabajamos desde ese espacio todo lo que tiene que ver con el derecho a la identidad y la última dictadura militar en nuestro país. En el contexto de este contenido trabajamos lo que tiene que ver con la apropiación de menores, de bebés y de niños en la última dictadura, la recuperación de la identidad y todos los años, hace cuatro años ya venimos haciendo distintas actividades. El año pasado participamos de un proyecto que tenía que ver con la elaboración de un cortometraje. Este cortometraje, bueno, para su producción participaron estudiantes de tercer año y dos estudiantes de cuarto año. En total fueron 11 quienes participaron. Y bueno, elaboraron un cortometraje que se denominó ¿Y vos quién sos? Este cortometraje estaba enmarcado, digamos, en un proyecto que propuso el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia junto con la Señal Santa Fe y Abuelas de Plaza de Mayo. Así que bueno, nos sumamos al proyecto, digamos. Y hoy por hoy, este corto compone una serie de cortos de material que seguramente se puede observar, uno puede acceder a verlos en alguna plataforma, en algún lugar. Sí, en la plataforma Señal Santa Fe, la dirección es www.senalsantafesineñez.gov.ar barra la ronda. Ahí pueden acceder a todos los cortos que se hicieron en el marco de este proyecto. Nuestro cortometraje es el número 11, lo que ustedes van a encontrar en la página. Y hace dos o tres días también fue, digamos, lo pasó el canal de televisión 5R TV de la ciudad de Santa Fe. También fue pasado por ahí. Así que bueno, está para ser socializado y compartido por toda la comunidad para que puedan ver lo que se hizo. Seguro. Martina, ¿cómo es trabajar estos temas puntualmente, un poco que tienen que ver con la historia de nuestro país, con los jóvenes en este caso, del nivel secundario? ¿Se interesan por estas cuestiones? Sí, la verdad que bueno, desde mi título como docente, yo soy profesora en Ciencias de la Educación, no profesora de Historia. Así que el abordaje que puedo hacer de estos contenidos, obviamente que es diferente a tal vez el abordaje que puedo hacer un profe de Historia. Pero bueno, siempre me interesa sobre todo plantearlo desde la cuestión de la identidad, primero trabajar esos aspectos y después pensarlo en relación con el derecho. Entonces siempre surgen estos temas porque bueno, son temas de la historia reciente, que a los estudiantes del nivel secundario siempre los atraen. Obviamente que hay, como todo, digamos, distintos intereses, pero bueno, de la experiencia que tengo hasta ahora, a la mayoría de los estudiantes son temas que les interesan, empiezan a investigar por ellos mismos, miran películas, le preguntan a sus padres, a sus abuelos. A partir de esto se generan debates también siempre muy interesantes respecto a las diferentes posturas que hay sobre este tema. Así que sí, siempre es algo que convoca. Hemos traído hace unos años también a una chica, por ejemplo, que recuperó su identidad hace unos años. Entonces el testimonio, digamos, en primera persona siempre a ellos los convoca mucho más, porque bueno, pueden ver que hay alguien que te está contando la historia, digamos, de sus experiencias de vida, que siempre les llegan, digamos. Exacto. Y desde lo visual, como es un corto que tiene mucho más impacto, sobre todo en estas generaciones. Sí, claro. Ellos fueron, además, digamos, dentro de este grupo de 11 estudiantes, algunos se encargaban de hacer entrevistas, otros de evitarlos, y ellos el manejo de toda esta tecnología la tenían bastante clara. Así que en ese sentido, digamos, fue también interesante, porque ellos pudieron hacer algo que era de producción propia, digamos. No hubo ningún técnico, ningún asistente, algún profesional que nos ayudó, sino que lo hicieron con las herramientas que ellos conocen. Así que bueno, en ese sentido también fue muy interesante, porque de verdad se sintieron protagonistas, digamos. Exacto. Esto también habla a las claras un poco del trabajo que se está haciendo institucional, Martina, ¿no? Donde, bueno, ustedes como escuela secundaria 2.13 están marcando una identidad, también están construyendo una identidad. Sí, sí. Esto justamente cuando surge la posibilidad de trabajar en estas cuestiones referidas al derecho a la identidad, la escuela había generado, allá por el año 2016, un proyecto que tenía que ver con la identidad, justamente. Y desde distintos espacios curriculares íbamos haciendo nuestros aportes para eso. Así que fue inicialmente una cuestión institucional, que después, bueno, cada espacio curricular lo trabaja dependiendo de los contenidos que tiene, pero sí, es algo muy para valorar, digamos, de la escuela, porque siempre aparte está abierta a estas propuestas. Siempre que yo les dije, bueno, puedo comunicarme con tal persona que nos puede dar su testimonio, desde la escuela dijeron sí, totalmente, digamos, nunca pusieron ninguna traba respecto a esto. Hemos hecho, por ejemplo, viajes al Museo de la Memoria en Rosario, al lugar donde funcionaba también un centro clandestino de detención, hay también un rosario. Así que, bueno, los chicos siempre están entusiasmados, digamos, por ese lado, porque permite, viste, otra apertura. Exacto, exacto. Y Martina, para finalizar, cuesta un poco sostener esta propuesta pedagógica en el contexto de la virtualidad, bueno, sabiendas de que por ahí el regreso se hace cada vez más, digamos, problemático. ¿Cómo lo llevan ustedes adelante como profesores del nivel secundario? No, bueno, como docentes del nivel secundario en este contexto, mediante el contacto con los estudiantes, el envío de actividades, de material bibliográfico para su lectura, de, por ahí, propuestas de videos, de películas, y después recuperación de todo eso en clases virtuales que estamos teniendo también, bueno, no es lo mismo que en una clase presencial, donde hay muchos intercambios y debates y posicionamientos que se van manifestando, pero bueno, tratamos de sostenerlos, en algún momento vamos a volver a la presencialidad, y que son contenidos que está bueno seguir transmitiendo, porque tienen que ver con esto, con cuestiones que refieren a la memoria, al recordar, al justicia, digamos, ¿no?, esto que es un lema siempre, sobre todo de Abuelas de Plaza de Mayo, esto de memoria, justicia. Exacto, exacto, para trabajar sobre todo en esas edades, ¿no? Sí, 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 porque de verdad les sirve mucho como, más allá del contenido específico, para otros aspectos también de la vida. Exacto. Bueno, Martina, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes por interesarse y por tener siempre en cuenta la escuela.